Camille, ¿puedo manifestar a alguien en específico? Camille, ¿qué decreto puedo hacer para que esa persona pueda estar conmigo en una relación? Camille, me dejó de hablar, por Dios, pasame algún decreto para que vuelva a ser todo como antes. En este video vamos a hablar de cómo atraer amor y cómo hacer para usar la ley de la atracción y la manifestación para que puedas tener a tu pareja soñada. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Cami Ratín. Bienvenidos a mi canal. Te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte de ningún video que vamos a estar subiendo todas las semanas. Y no es casual que haya llegado acá. Es una ventana señal del universo de que estás listo para recibir, que estás listo o lista para conectar con todas las cosas que alguna vez quisiste. Si no, la gente no llega a mi canal. Es así. Así que estoy muy contenta de estar hoy acá y que estés escuchando esto. No es ninguna casualidad que el universo te haya mandado a este video. Yo no creo en las casualidades. Todo es una causa. Algo en tu mente hizo que hoy lleguéis acá. Alusivo a que en muy pocos días me convierto en la señora Camila porque me voy a casar. Me causa gracia del señor a Camila, pero bueno, estoy a full con este tema de vínculos. Me están preguntando un montón cómo hice para manifestar el amor de mi vida, para casarme, para poder tener mi boda soñada. Que eso les voy a contar en otro video, por eso suscríbanse. Pero hoy vamos a hablar de cómo atraer a alguien, cómo poder manifestar a esa persona que queremos tener al lado nuestro. ¿Sí? A ver, me preguntan, ¿en cambio esto se puede? A decir verdad, se puede. O sea, no hay límites para lo que podamos manifestar. Pero sí, hay que tener como un... O sea, no hay límites en cuanto a lo que el universo nos puede dar. Pero sí está bueno ponernos límites nosotros en cuanto a lo que vamos a manifestar. ¿Por qué? Porque nuestra manifestación siempre tiene que ser dentro de nuestras decisiones. Ahora, si vos estás buscando manifestar a una persona en específico, déjame decirte que no es lo ideal para el universo. Perdón, estaré a rebaje. Capaz querés escuchar otra cosa, pero yo te voy a estar sincera. Y mi pregunta para vos es, ¿por qué querés esa persona en específico? ¿Qué tiene esa persona? Me vas a empezar a nombrar una lista. Y yo te digo que tal vez hay una persona mucho mejor que esa persona que vos estás queriendo manifestar. Que está disponible para vos. Pero vos como que te encerrás en creer a esa persona. Hay tanta gente interesante, tanta gente que hay un montón de cosas. Y por algo es que hoy el universo no te pone al lado de esa persona. Entonces lo que yo recomiendo en estos casos, en estos casos, es que puedas escribir, decretar esa persona que querés estar. Cómo es físicamente, cómo te sentís, cómo te trata, qué hacen juntos. Cómo describir al amor, describirlo tal cual lo querés. Pero sin apegarte a que sea esa persona. Si a vos te gustaron un montón de cosas, tal vez de una pareja o de una persona con la que estuviste, buenísimo. Lo podés poner. Pero sabés que el universo te puede dar una persona que tenga características similares. Y que incluso te sientas mucho, pero mucho, mucho mejor de lo que hoy te sentís o de lo que tal vez te imaginas. Pero para eso tenemos que soltar un poquito las limitaciones, las creencias y también conectar con el me lo merezco. Te merecés esa persona. Está disponible para vos. Está disponible en realidad para todos los que tengan ganas de creer en uno mismo. Los que creen en que es posible para ellos. Y de eso se trata la manifestación. Si vos te ves todos mis videos y haces todos los decretos que al final de este video te va a dar una afirmación para que puedas atraer el amor de tu vida. Pero después no crees en vos y no crees que esto sea verdad o que esto sea posible. El universo va a decir mejor vamos con otra persona que sí tiene fe, que sí trabaja en uno. Y es clave eso. Es clave. Y para el amor no hay límites. Pero a veces tenemos un concepto del amor que está errado por un montón de heridas que tuvimos a lo largo de nuestra vida. Tal vez en el pasado nos lastimaron, sufrimos, nos fueron infieles. No sé. Pueden pasar mil cosas. Y todo eso hace que vos crees unos pensamientos acerca del amor que tal vez no sean realidades. Es tu realidad. Pero olvidar es que puedas ir desprendiéndote de todas esas ideas, de todos esos pensamientos de son todos iguales o son todas iguales. Ningún hombre vale la pena. No encuentro a nadie. No soy buena para nadie. Soy insoportable. Y etiquetarte ahí con un montón de tags que no. O sea, saquemos todo eso porque eso no va a ser funcional para que encuentres a la persona que te va a acompañar. ¿Sí? Así que lo ideal es que puedas empezar a entregarte a pedirle al universo. Si hay una frase que dice pide y se le dará. Hay que pedirle al universo lo que queremos. Y mientras eso llega, trabajar en nosotros mismos, en el amor propio. Es muy importante porque si vos no te querés a vos mismo, ¿cómo pretendés que alguien te quiera? Entonces es fundamental que trabajes en tu amor propio. En tal vez hacer afirmaciones, en hacer algo que te gusta y en darte vos lo que necesitas. No lo busques en una pareja. Date vos mismo o vos misma lo que necesitas de distintas formas. Por ejemplo, querés salir, bueno, arreglás citas con vos. No esperes a que alguien te invite a ese plan. O sea, entonces empezá a dártelo vos para que cuando vos tengas a alguien al lado, esa persona que manifestaste sea una compañía y un complemento y no una necesidad. Para mí esa es la clave de las relaciones, de los vínculos. Después yo les voy a contar en otro video un poquito más acerca de mi relación. Que me estoy por casar, estoy en pareja hace 8 años y medio, casi 9. Y bueno, llegó el momento de empezar una nueva etapa. Pero la realidad es que los dos somos muy felices juntos, pero también sabemos ser felices por nuestro lado y nos elegimos todos los días para compartirnos. Entonces es un poco eso. Si no es como que querés una dependencia hacia la otra persona. Y si bien yo elijo todos los días estar con Guido y si no lo veo, porque de viaje igual lo extraño un montón. Pero igual sé y tengo la capacidad de ser feliz por mi cuenta y él también. Y preferimos estar con el otro. Pero eso es clave. Entonces en este proceso que arrancas hoy con este video que te mandó el universo, quiero que empieces a darte lo que necesitas. A mimarte, a hacer esas cosas que estás dejando pendientes. Y mientras tanto vas manifestando al amor de tu vida. Ahora, ¿de qué manera lo vas a hacer? Vamos a usar uno de mis métodos favoritos para manifestar. Que es el método 11x1. Como es este método, vas a escribir 11 veces, que es mi número favorito. De hecho, lo tengo tatuado. Pero, a ver, ahí está. Mira. Tengo acá el 11y11 que tengo un podcast acerca de lo que significa, que lo pueden ir a escuchar. Pero el método es así. Vas a escribir 11 veces, solamente una vez, solamente un día, tu deseo. Entonces vas a escribir la afirmación que la vas a adaptar un poco a lo que vos quieras. Y vas a poner, estoy feliz y agradecida, ahora que, siempre en presente y en positivo. Tengo pareja, estoy muy feliz, me siento amada, respetada, en una relación sana, lo que vos quieras. Esta persona es, y describila, como quieras que sea. Ahora, gracias, universo, por enviarme a esta persona, me siento muy afortunada. O afortunado. Ahí, esa es una declaración que cada uno la tendría que adaptar a lo que quiera. Pero, bueno, una declaración como genérica, es como que, bueno, cada uno quiere cosas distintas. Capaz es una declaración del dinero, puede ser igual para todos, pero estamos hablando de pareja y cada uno acá quiere algo diferente, ¿sí? Y lo importante es eso, que siempre sea sano, que siempre sea con conversación. Y también, clave, que te animes a conocer gente, que te animes a ir tal vez a algún lugar a bailar salsa y bachata, a conocer gente, que te animes a bajarte alguna aplicación. Pero vos ya sabes que estás conectando con esta energía del universo. Y si tal vez empezabas a tener citas o empezás a animarte a conocer gente y al principio no es lo que esperás, no te preocupes. Todo lo que no es lo que esperás, te muestra lo que vos no querés en la vida. Sí, y esto te va a pasar siempre. A mí me pasó con un montón de cosas que manifesté, con un montón de garra y así, todo eso que yo siempre les cuento. Y de repente me di cuenta que no era eso lo que yo quería. Y cosas grosas. O sea, en algún momento les voy a hablar más en detalle de todo esto. Pero era bueno, ok, ya manifesté esto, pero no es lo que quiero. Bueno, esto es una señal de que cuando yo pido algo en el universo, el universo me lo da. Pero, a ver, ¿voy a seguir perseverando por lo que quiero o me voy a quedar acá, tipo congelado y sin hacer más nada? Entonces, bueno, es parte también, ¿sí? Y bueno, con el tema de personas en específico, yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque hay algo llamado karma, que es que todo lo que uno da, vuelve. Y si vos estás queriendo atraer a una persona en específico, ponele Pepito. Si vos querés atraer a Pepito, estás, tipo, queriendo utilizar la energía de otra persona. Y ¿qué pasa a personas? Pepito no quiere estar con vos. Y a veces duele, pero hay que aceptarlo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si vos manipulás al universo y usás la energía para que Pepito esté con vos, después te va a pasar lo mismo. Tipo, todo lo que das, vuelve. Entonces, si vas en contra de la voluntad de otra persona, es probable que en un futuro algo pase en contra de tu voluntad. Entonces, no seamos tercos, no nos encerremos en una persona. Tal vez, no sé, tenés algo pendiente con tu ex y querés conversar y charlar, está bien. Tal vez te gustaría volver con tu ex, está bien. Pero soltalo. Y hay una frase que dice, déjalo que vuele, que se vaya lejos. Si vuelve, ese amor es tuyo. Y si no vuelve, nunca fue tuyo. Entonces, es un poco eso. Pero hay que confiar. Tipo, confía que tal vez si esa persona no es para vos, ya está. O sea, yo cuando tuve mi primer corazón roto, pensaba que mi vida había terminado. Yo era re chica. Imagínense que estoy con vidas un montón. Y era tipo, ay, no, no. Tipo, no sé si nunca alguna vez alguien me va a hacer sentir lo que siento con esta persona. Y después, un par de años soltera, conocí a Guido. Y hoy en día, o sea, realmente no puedo creer todo lo que cultivamos juntos, todo lo que hemos crecido y todo lo que siento con él. Y es algo hermoso. Pero me lo permití. Y al principio, cuando uno tiene tal vez una separación o algo, como que tiene esta sensación de no voy a conseguir algo parecido nunca en mi vida. Pero después, te das cuenta que el universo tiene cosas mucho mejores para vos. Que te están ahí esperando, pero vos tenés que ir por ellas. Así que vas a hacer ese decreto, ¿sí? Y si estás buscando elevar tu vibración aún más con todo este tema de amor, tenés que sumarte a mi membresía, la Academia de Manifestación, porque en el mes de septiembre vamos a estar hablando de vínculos. Voy a dar una masterclass con un ritual para atraer el amor, ¿sí? La voy a dar justamente una semana antes de casarme. Así que voy a estar con toda esta energía del amor, del casamiento, de la prueba del vestido, que me tienen que seguir en Instagram porque voy a compartir todo por ahí. Es una locura todo lo que estoy a punto de vivir y estoy muy feliz por eso. Así que si quieren ver todo, me siguen ahí y en TikTok. Pero bueno, en Instagram como que subo más historias de fotos y demás. Así que los invito, acá abajo les dejo el link para que se puedan sumar porque es como una manera de estar más cerquita, poder interactuar en los encuentros. Y además no solo tienen esta clase, sino que tienen más clases en vivo, una biblioteca grabada en donde van a poder tener un montón de videos acerca de cómo funciona la línea de atracción. Estos son clases de varios minutos, no es que es un video cortito. Y además tenemos las joyitas para mí en este momento que son las rutinas de la mañana. Tipo de lunes a viernes vas a tener una rutina para hacer, lo ideal es que la vas a la mañana para poder trabajar en esto, en las creencias del amor, en soltar los pensamientos limitantes. Y obviamente yo te voy a estar acompañando. Así que te agradezco por haber llegado hasta acá. Acordate, señal del universo, confía en vos. Y voy a estar esperando tu comentario en este video cuando ya estés ahí con esa persona que yo sé. Porque yo les pido al universo que estos videos le aparezcan a las personas que le tienen que aparecer. Entonces no es casual que lo hayas visto. Acordate de que si te gusta mi contenido, tenés que suscribirte a mi canal y activar la campanita para que te avisemos cuando subo un nuevo video y lo puedas ver. Así que muchas, muchas gracias por llegar hasta acá. Te mando un beso muy grande y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.